Esto fue en La Matanza, fue una casa de cambio, trucha y lo terminan asesinando. Nos vamos con Sebastián Domenech que está en vivo en el lugar. Hola Sebastián, buen día. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. La verdad es tremendo porque, a ver, hay una historia de un matrimonio. En realidad en la previa lo que vamos a ver, que es el momento de unas corridas, los delincuentes en fuga, los vecinos tratando de seguir a delincuentes, esto es una locura. La verdad es que un caso que arranca aparentemente aquí en Olavarría, el 2800. Digo aparentemente porque, mirá, acá tenés varias casas de cambio en realidad. Una, dos, esta que ya está abierta, enfrente hay otra. Los vecinos dicen que el matrimonio víctima de los delincuentes vino a cambiar billetes a este lugar, acá. Hay mucha gente de la comunidad boliviana, acá en Villa Celina, en el partido de La Matanza, que trabajan en el rubro textil, en la comida, bueno, en diferentes rubros, y hay mucha plata, hay mucho billete de ida y vuelta, y entonces hay mucho efectivo, y vienen a cambiar para justamente mandar a familiares de su país. Claro, exactamente. Y entonces, ya no es la primera vez que venimos por un caso similar, ya hace dos semanas también una mujer que fue asaltada de la misma manera. Una pareja, entonces, un matrimonio que saca dinero, que llega a su casa en las inmediaciones, cuando llega, es asaltado ese matrimonio por delincuentes que iban en un auto, en un Toyota Etios Blanco. Bueno, los delincuentes asaltan a las víctimas, en ese momento, bueno, la alarma vecinal, todos se dan cuenta de lo que ocurría, y comienzan a perseguir los vecinos a ese auto. En esa corrida que vimos nosotros en un video, en esa corrida, uno de los delincuentes que iba en ese auto blanco, hace para atrás con su brazo y dispara, varias veces. Uno de esos balazos le pega a un hombre, ese es el hombre del matrimonio asaltado. Ese hombre es baleado y después muere camino al hospital. La información indica que la mujer también está herida, pero que está fuera de peligro. Lo cierto es que los vecinos, en plena corrida contra los delincuentes, bueno, son atacados por los propios ladrones y muere el hombre que había sido asaltado junto a su mujer. Todo una locura. Y recién estuvimos hablando con algunos vecinos y conocidos justamente de las víctimas, y recién incluso pudimos hablar con esta casa, con los comerciantes de esta casa de cambio, que dicen, en esta casa de cambio no pasó nada, porque claro, a la noche vinieron a prender fuego, incluso a hacer destrozos a esta casa de cambio, porque dicen, de acá sale el dato. Y ellos dicen, no, esta no es la casa de cambio, primero que no hay ningún dato, segundo que acá no vinieron a comprar. Pero está esa gente que corre ahí, que está moviendo la parte de arriba. Sí. No se entiende muy bien. Hay un hombre que se agacha seguramente a ver a la persona que estaba herida. Exactamente. Esa gente está persiguiendo a los delincuentes, que acababan de escapar en ese auto blanco. Sebas. De ese auto blanco disparan y le pegan al hombre. Sí. Pero una pregunta, entonces no le hacen una salidera en la casa de cambio, lo siguen. Es una organización que sigue. Lo siguen hasta la casa. A los que sacaron el dinero hasta la casa, como ocurrió al año pasado acá en Corrientes, en Avenida Corrientes. Entonces, la policía es un procedimiento que duró meses, también, hasta que encontraron a los responsables. Es así, Adrián, ¿cómo decís? Que había varios autos que seguían, por ahí te seguían 10, 15 kilómetros y te asaltaban cuando llegabas a tu casa. Claro, y así es la típica salidera, ¿no? Que tal vez no te roban afuera, sino cuando estás llegando a tu casa o en la mitad del camino. Claro. Sí, sí, y es verdad porque lo que dicen acá es que son delincuentes que vienen de otras partes, que no son del propio barrio y que saben, obviamente, esto que estoy contando yo, lo saben los delincuentes también, el movimiento. Acá hay mucho, es tremendo, esta Olavarría, hay mucho movimiento todo el día, muchos comercios incluso a la calle, mucho textil, mucha comida al paso. Bueno, entonces hay mucha plata y los delincuentes que saben todo esto. Por lo que vos estás diciendo es todo dinero negro. Bueno, claro. Totalmente. Y entonces es que se devuelta de billetes rápido y fácil. Claro. Y no hay policía, también ese es el tema. Sí, es una zona en el que se metan. Y acá, otro párrafo aparte, acá la comunidad boliviana y todos los que vienen en esta parte de Celina tienen su propia policía, su propia seguridad. Si nosotros, ahora no podemos por cuestiones técnicas, pero si nosotros caminamos, cada tanto vamos a ver a personas con chaleco antibalas y con tonfa. Son la seguridad contratadas por boliches, por negocios, son del propio barrio, pero son contratados para dar seguridad al resto de los vecinos. Claro, o sea, ellos mismos, porque la seguridad, claro, es porque la seguridad no viene. Por la seguridad de la provincia de Buenos Aires no aparece. Tenés que contratar a vos en forma privada. Bueno, hoy, obviamente, todos los negocios van a estar todos cerrados. Pero, ¿por qué querían prender fuego ese lugar? Porque decían que de acá había salido el dato para asaltar a ese matrimonio. Que acá habían venido a cambiar billetes y entonces de acá sale el entregador, el marcador. Pero no, 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 la verdad que no tenemos idea porque la otra vez incluso se habló de también una cierta cantidad de dólares, de unos 5 mil dólares, en un caso que vinimos hace unos 10 días, me parece, según el caso, ¿no? Pero hay de todo, mirá, hay un hombre saludando, muy bien, ahí tomando a esta hora un poco de alcohol. Y después hay muchos trabajadores, muchos comerciantes. Así que, ahí está, haciendo señas, bueno, es una convivencia de diferentes tipos de personalidades. Sebas, ¿te puedo preguntar algo de caso? Acá, sí, sí, Adrián. Hoy los comercios, hoy que es feriado, los comercios, ¿están abiertos? Mirá. No, no, las casas de cambio no, me refiero a los otros comercios. Mirá, no, es claro, mirá, justo estaba viendo que, claro, es la otra, yo te decía, hay muchas casas de cambio. Mirá, está abriendo justo la casa de cambio. Comercios, por ahora, por ahora, en frente, sí, 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 sí. Todo. Por ahora, hay mucho comercio, pero de comida, los que venden en la vereda, porque los que van a trabajar incluso desayunan en la vereda y siguen viaje a su trabajo, ¿no? Enfrente vemos muchas personas cerradas a esta hora, ¿eh? Veremos qué es lo que pasa en un ratito. Pero dicen a un locutorio, dice. O sea, la casa de cambio está metida en un locutorio, digamos. Estas que estamos nosotros, bueno, a ver, ¿cuál estás viendo? No, no, recién hemos trabado una de la imagen ahí, decía locutorio, estaba abriendo la casa de cambio. No, no, sí, ahí tiene de todo, no, es que tenés locutorio, tenés casa de cambio, tenés para envío de dinero. Hay agencias de turismo que son verdaderamente, que fue una de las que la detuvieron ayer, tenés inmobiliaria que verdaderamente trabaja como casa de cambio, o sea, obviamente venden todo negro, ¿no? Locutorio, aparte, fíjate, locutorio, La Paz, ¿no? Todo siempre muy identificado con Bolivia, también con Paraguay, comunicaciones con esos dos países, mucho ciudadano boliviano. Sí, 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 sí. Bueno, claro. Hay datos, alguien les batió un dato ahí. Pero, pero, claro. Sí, sí. Sebastián, vamos a regresar a La Matanza en un ratito con este otro asesinato más en la provincia de Buenos Aires. Un abrazo. Cómo no, hasta luego.